muy buenas a todos soy ramal hd hoy estamos un nuevo vídeo de arc hoy chicos os traigo un vídeo muy importante que lo vais a saber mucho y es una cosa nueva vale es sobre el evento nuevo que hay de halloween vale el fiar volver 33 y os voy a enseñar cómo esta unidad todos los es todas las skins y todas las cositas que trae este nuevo dlc vale este dlc de halloween empieza hoy vale 22 y acaba el 5 de noviembre vale que más que hay que hay de nuevo por aquí ralph vale pues los nuevos habéis visto los árboles vale son de tono anaranjado que así le da un toque más de así de halloween también aquí tenemos las nuevas cosas que han aparecido que son unas calabazas y aquí diréis visto para qué sirve vale aquí veis que tengo yo muchas más vale puesto lo vais la vais cogiendo por aquí la vais buscando hay buscando por aquí mira porque hay otra hay por todo el mapa vale también hay también tumbas y también espantapájaros vale como éste y también hay lápida vale qué más pues con estas cosas que cogeis que son como objetos que por ejemplo mira os venís aquí vamos a poner por ejemplo aquí y aquí también el espantapájaro os venís aquí no y pues mira qué bonita la calabaza mira qué chula por ejemplo puedes ponerte en tu casa puedes montarte un ambiente pues para asustar a tu enemigo y tal y darles un toque muy chulo mira qué guapo está muy bien conseguido está muy chulo y esto estará disponible desde lo repito de 22 de octubre hasta el 5 de noviembre bueno chicos a lo importante como como sacar las nuevas skins de este nuevo dlc vale chico muy fácil vamos a sacar primero en la cabeza cortada vale vale sería sería chat jefe y chat les hat 1 0 0 vale aquí tenemos la nueva skin mirar qué coño tío mirar esto es la cabeza cortada vale mirar qué chula ahora no tengo cabeza qué coño tío bueno no sé por qué me falta un trozo de cuerpo pero es así compañero vale esto supuestamente si va tienen la que por ejemplo creo que es así es porque si tienen la camisa vale pues no sé pues compañeros me falta un trozo de aparte me falta la cabeza me falta un trozo de cuello parece ser que bueno se me han cortado también han pillado un cacho de carne y bueno pues mirar qué chula vale que aquí vale con una chuletita chuleta pegada imaginaros que vais por aquí imaginaos que por ahí tío así es que en verdad dan muy mal rollo tío es que no te lo va muy raro te has acostumbrado la cabeza tío hombre esto para el sniper y tal te escondes y la cabeza no te ven sabes a ver que seguro que si te dan te dará pero que ya sabes no se ve y eso está guay vale vamos con la siguiente vamos con la siguiente skin vale que es la cabeza de calabaza sería cheat jefe y pumpkin vamos al lío pumpkin pumpkin hat vale aquí está aquí la tenéis mirar qué bonita bueno aquí está la cabeza cortada esta madre mía loco mira que qué cambios no vea toma sin cabeza toma con cabeza vale pues aquí tenemos la cabeza de calabaza madre mía vaya carambolo bueno pero que esto dios mío esto es almira porque nosotros no te veían la cabeza pues con esto te ven por cuatro está chulo está gracioso me gusta más esa tarea chula en plan de skin está un poco más así animada más graciosa pero por gusto me gusta más es así terrorífica está más chula desde el punto de vista bueno vamos con la siguiente vale vamos con la siguiente vale ahora viene la máscara de hockey una de las más esperadas cuando me enteré que iba a entrar esto me quedé o un mamá o un mamá esto dije bueno esto me lo quiero con ganas porque a ver no no yo no lo he visto es a ver cómo es vale no ha salido a ver a ver es cari ah mira si ha salido vale vale hola a ver cómo queda hostia tú a quién nos recuerda este hombre yo no digo nada pero antes de nada antes de decir nada este es el jason pero jason vamos del viernes 13 madre mía se la han sacado con esta skin alucinante me encanta bueno bueno tú vas por la noche aquí aún a tu vecino le dice me da con la moto sierra y le da un sustito muy guapa tío muy guapa la skin me encanta por todos lados vale vamos a ver la siguiente ojo eh están estas skins vale que está ahí aquí pues la cabeza cortada la de jason vale la de hockey va por la de la calabaza y como habréis visto en el tráiler vale dejar que el nuevo que ha sacado también hay trajes de baño y diréis como que trajes de baño sí sí trajes de baño pues vale vamos a sacar los trajes de baño a ver el primero es el traje de baño araneo vale de la araña sería cheat jefein swing swing shirt a ver swing shirt barra baja araneo a ver como es esto para darte un bañito en el lago mientras estás con bebiendo ahí con tus colegas vaya bueno chicos a ver no creo no vale no no sale porque como no somos chicas somos un tío por eso no podemos pero ya lo podéis ver vale tiene como su telaraña su arañita vale vamos a sacar la parte de abajo que sería underwear vamos por aquí underwear araneo a ver a ver vale no ha salido vale me ha faltado una r chicos hay que tener cuidado a ver vamos a ponernoslo uuuh mama la tenía que quitar la motosierra porque si no la tenía que quitar también la máscara de Jason porque no cuadra ¿sabes? mirad que bonita ahí marcando el paquete está bien que chulo sale un rastro allá a la izquierda a la derecha mirad que bonita bueno pues esto es la el bañador de de arañas de arañitas vamos con el siguiente sería ahora sería el traje de baño de Onyx vale el que no sepa lo que es un Onyx es el murciélago vale ya sabéis que todo es con la temática esta de Halloween nos van a poner aquí un un dodo vale vamos a sacar el underwear porque lo de arriba es de mujer vamos a ver como queda a ver a ver a ver bueno bueno murciélaguito rosita bueno pero que bonito muy chulo muy guapo de los tres vamos a ver a ver cual es me gusta más este también está guay vale y el siguiente es el traje de baño vampiro vale de vampiro y este es fácil este es se pone vampire vampire dodo ya sabéis que el dodo tiene que salir siempre en algún sitio si no es en el dodo rex pues en otro lado vale a ver vamos a ponernoslo hostia pues viéndolo así que está bonito vamos a ver vamos a ver bueno bueno que guapo tío alucinante me encanta este este bañador creo que es el más bonito mira que guapo y sale el dodo rex por detrás y ahí adelante que sale ah mira sale como el de la king del dodo pues con un tío o algo parece ser un buitre o yo que sé un pájaro muy chulo este yo creo que es el más animado que hay hasta la fiesta en plan de los tres que han saco nuevos creo que es el más bonito dejadmelo por los comentarios que os gusta más y bueno eso ya es decisión vuestra vale chicos estos serían los comandos vale de como sacar la pues las nuevas skins vale tanto bañadores como los las calabazas vale las skins de estas de las cabezas pero hay más cosas y diréis Ralph que más cosas hay vale también veréis por el mapa animales de tono negro naranja morado ¿sabes? dándole el toque a los animales de Halloween vale para darle el encanto y también diréis vale y si no puedo utilizar comandos en un server ¿qué hago? pues compañeros muy fácil aquí tenéis vuestro calderito vale donde vais a poder hacer todo tipo de cosas aquí yo he metido ya he preparado aquí los huesos y tal y diréis ¿por qué? pues ahora lo veréis mirad aquí chicos es donde se hace la magia vale aquí es donde se hacen todas las skins de este nuevo parche mirad aquí veis todo mira aquí esto cuesta 30 calabazas 20 huesos esto lo mismo los bañadores vale que nos piden lápidas robadas que diréis como que lápidas robadas vale pues salen igual que las calabazas vale no es nada otra no es no es ningún misterio salen como las calabazas lápidas y la la coge y la mete aquí y ya puede hacer todos estos bañadores esto vienen en los drops en los nuevos drops que hay que son unos caramelos gigantes y viene y es comida son caramelitos pues para pasar bien estas dos semanitas que tenemos de Halloween y pasarla siempre happy con nuestro querido Dino Candy vale y aquí chicos es lo nuevo también nuevos bailes tres en plan el emote de pánico el baile del baile del thriller este y también el baile del zombie o la postura del zombie vale vamos a hacerlo vamos a hacer aquí los emotes vamos a hacer uno otro cuando se vea la luna con el símbolo del dodorex es que está el dodorex por el mapa y entonces tenéis que ir buscarlo para matarlo no se puede tamear vale es así y también veréis diréis otra cosa importante que se me olvidó deciros es que estos huesos se consiguen matando a animales salvajes que sean de huesos vale que os darán 20 huesos os va dependiendo vale lo veréis en plan random por el mapa vale y entonces no se puede conseguir en plan los típicos los típicos fósiles que encontraba en la lista no esto es otra cosa esto es que ahora tenéis que matar animales de Halloween vale de los huesitos esqueletos esqueletos dinosaurios y pues conseguiréis los huesos y entonces una de dos los tiráis o los vendéis aquí para hacer estas maravillosas skins y bailes vale que es muy chulo vamos esto está muy guapo vamos a comernoslo ya sabéis come 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 vamos a subir de nivel a ver chicos vale ya tenemos los bailes y vamos a ver mantenemos gestos dance oh yeah bueno 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 madre mía pero que cuerpito compañero espérate gestos dance tan 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 bueno madre mía como se mueve que estilo alucinante me encanta el baile vamos a ver gestos vamos a ver el de pánico uuuh que guay esto sería así mira gestos pánico uuuh socorro que guay que guay muy chulo eh una pasada tío gestos y el de zombi a ver bueno bueno que guay muy chulo pues bueno chicos estos son los tres este sería el thriller a ir bailando pam 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 muy guapo estos serían los tres bailes vale que podéis conseguir con el calderito vale tendréis todos los comandos no os preocupéis tendréis todos los los comandos de todas las skins en la descripción para que el que lo quiera usar y el que necesite alguna ahí mismo tenéis todas vale donde voy a dejar las dejareis abajo en la descripción y tendréis todas para el que quiera la calabaza pues la calabaza el que quiera otra cosa vale perfecto pues nada chicos nada más que deciros está todo vais a tener todos los comandos en la descripción tanto skins tantos bañadores como bailes vale muchas gracias a todos por el apoyo tanto en youtube como en instagram ahí a tope que es lo que en instagram pues fotos sobre el servidor que estamos ahora y en youtube por los vídeos la serie y todo lo que estáis viendo vale nada chicos espero que haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis dadle un super like que yo vea que os gusta esto que he hecho nuevo que es un nuevo vídeo que nunca había hecho así rápido y espontáneo y para explicaros todo lo que había y nada ya está dadle a la campanita para que os notifique cuando suba vídeo y muchas gracias por verme solo digo eso y nos vemos en el próximo vídeo gente adiós chau ¡Suscríbete al canal!